¡Suscríbete al canal! La gente me grita el cholero, tu madre me dice caradura, mis amigos me dicen el cholero, tu madre me dice mujer, amigo. La gente me grita el cholero, tu madre me dice mujer, amigo. La gente me grita el cholero, tu madre me dice mujer, amigo. La gente me grita el cholero, tu madre me dice mujer, amigo. La gente me grita el cholero, tu madre me dice mujer, amigo. La gente me grita el cholero, tu madre me dice mujer. La gente me grita el cholero, tu madre me dice mujer. La gente me grita el cholero, tu madre me dice mujer.